Ven Roger te lo voy a poner Ven Roger ¿Te traigo una también? ¿Qué estás haciendo? Porque me caigo aquí, caigo Estoy amarrado No, no No, no Está colgando Ahora voy a subir a hoy No, no No te puedes hablar la policía Porque el niño no puede subirse ahí Amárralo en la cintura No, no, no Sí Déjalo que se suba tantito No, papi Tú vuela agarrando No, no te quiero Ya que se cuelga A ver, a ver Fíjate nomás que no se caiga Agálate con fuego Bájate fuerte No se cuelga Le pongo pausa Un columpio Columpio ¿Vas a poner un columpio? ¿Vas a poner un columpio? Mira mucho Mira mucho Que vas a comparar la altura de Tiki Mira mucho Mira mucho Mira mucho Ahorita La de los pies Dile que te ayude tu hermano Espérate Yo puedo Aquí, quítate Digo, Roger Quítate Roger Quítate Roger Quítate Roger A tu lado Quítate Roger A tu lado Qué linda Mira el otro pendejo La última La última y nos vamos Súbete en el otro Está más para abajo Cuélgate Cuélgate de changuito Cuélgate de changuito La última y nos vamos aquí voy a dormir ya viste lo que tiene escrito ahí ahí en el tronco ahora sí es como gatita la carta se quedó atorada 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 se quedó atorada la carta se quedó atorada la carta de la opción Gracias.